Bueno muchachos, vamos a cerrar con ¿Qué hicimos hoy? Sesión, ¿qué? ¿Qué sesión hiciste? Nueve Procesamiento De texto e imágenes Entonces, ¿qué vimos? La primera que vimos fue ¿Qué se hace con el texto? ¿Qué se hace con el texto, muchachos? ¿Qué hacemos con el texto? ¿Qué hacemos con el texto? La idea general Es que El director numérico ¿Qué representa cada una De las clases? Bien, primera cosa Ahí, espere No, lo que pasa es que Si ustedes revisan con el correo institucional Pueden tener Notion con más funciones Yo lo tengo con la Education Plan Pueden meter el correo Univalle y Suscribirse Listo, pero bueno Simplemente quería Quería era Humillados Bueno, muchachos ¿Qué es lo primero que hacemos? Bueno, para que no reclamemos Que la educación Está Eliminar signos de Puntuación Pero igual que uno Nomás quiero chicanear Sí, quería chicanearlos ¿Qué más? Eliminar Texto Como ASCII ¿Cierto? Así Eliminar Números Eliminar palabras De uso común ¿Qué son los? Stop Words ¿Qué son los stop words? Palabras como Artículos Conectores Pronombres ¿Cierto? Que no tienen significado Luego, ¿qué hicimos? Eliminamos Espacios Repetidos ¿Qué esto se llama aún? Stream Stream, perdón Listo, ¿qué más hicimos? ¿Cuál era el stream? Volver todo Minúscula o mayúscula Volvemos todo Minúsculas o Mayúsculas Esto es Normalizado Y finalmente Tomamos Las raíces De las Palabras ¿Cierto? Con el fin De eliminar Palabras Que significa Lo En este caso Caminar Camina Caminamos Tiene como raíz Camino ¿Cierto? Entonces camina Creo que era camino Sí Camino Porque camine O bueno, caminó Sí, es camino Sí Es que eso es raro Pero supone que la teoría dice que eso es así Eso es un creme ¿Listo? Listo Seguimos Muchachones y demás Ya casi nos vamos Para que puedan ir a su Para que puedan ir a su A su Massage Bueno Dos columnas Listo ¿Cómo vectorizamos? ¿Cómo vectorizamos? A ver Vimos dos técnicas La primera técnica es Count No, el que no dice Ahí está Ahí está Listo La idea de que un vectorizamos es tomar las ocurrencias y transformarlas en un vector Por ejemplo Tenemos el vocabulario El gato corre, perro salta Son las palabras que hay Entonces El gato corre sería Uno, uno, cero ¿Por qué? Aparece El gato corre Y perro salta no aparece Entonces sería C ¿Estamos ahí? Bueno Entonces ¿Cómo vectorizamos? Listo ¿Qué más? ¿Qué otra técnica vimos? TD IDF TD IDF TD IDF TDF IDF IDF ¿Cierto? Para tomar en cuenta La Repetición Y la aparición ¿Cierto? ¿Estamos ahí? Y la aparición Entonces esta técnica se previene Porque nos da más peso a las palabras Que caracterizan a una entrada ¿Estamos ahí? ¿Qué creen que voy a hacer? ¿Qué? 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 Vamos a ver Ahí Entonces TDF Frecuencia de términos Frecuencia de términos Frecuencia de términos Frecuencia de términos Es una técnica Utilizada Para cuantificar La importación De una palabra En un documento Relación A un corpus de documentos Se basa en dos TDF Frecuencia de términos Y eso Entonces Dame un ejemplo Sencillo TTF ¿Cómo se llama? Para colocar su parcial TF IDF ¿Ustedes hay un ejemplo sencillo? Murió Ahí está Entonces Documento uno El gato juega en jardín El perro juega en el parque El gato y el perro son Amigos Entonces ¿Qué pasa? ¿Cuáles palabras Aparecen muchísimo? Juega Juega Gato Y perro ¿Cierto? Entonces son palabras Querían detener un Menor Bueno Ahí está explicado Eso fue lo que hicimos Y finalmente Se envía a la red Neuro ¿Listo? Está bacano ¿No? Muchachos A la IA no le teman La IA es un asistente Listo Dos colos Entonces ¿Cómo se procesan imágenes? ¿Qué hacemos para procesar imágenes? Muchachos Ay Esto es un doble Yo estoy Recuerden que yo utilizo Las notas de Cornell Bueno ¿Cómo se vectorizan imágenes? Entonces Primero Garantizar Que todas las imágenes ¿Qué? Tengan el mismo Tamaña Cosas del proyecto Que yo les voy a pasar Datas y desorganizamos Tenga el mismo proyecto No Cada uno No, no No, no No, no Ya lo escribió ¿Por qué está emocionado? Está emocionado Yo cuando veía Las que se emocionaban Los temas Usted no les emociona nada ¿Sí? Listo Luego Si son a color Evaluar Si convertirlas a qué A blanco y negro O sea Toca evaluar Les explico Si lo importante es el contorno Es válido Pero si lo importante es el color Toca trabajarlo En 3D ¿Listo? Nada que hacer ¿Estamos ahí? El contorno Un 2 ¿Qué nos interesa? El contorno Por eso es que yo también ¿Sí? Entonces cuando a usted le interesa la forma Puede Hacer De abrir la final Cuando le interesa el color Tienes que trabajar la color ¿Y luego qué hicimos? Convertir las imágenes a qué? Ah bueno Primero Normalizar Normalizar ¿Qué? Las imágenes Entre 0 Y 1 Dividiendo Usualmente Usualmente sobre qué? 2 Usualmente ¿Y luego qué hacemos? Aplanamos el El vector 2D O 3D A 1D En Python Usamos Richard ¿Estamos de acuerdo? ¿Y ahí tienes? No pereza Bien, ahí está Ahí está ¿Listo? Bien, y eso sería la Bacán o no? Ay, ya no tengo que trabajar ¿Qué tal? Ahora, de OT a 1 a 1D ¿Listo? Ahí están los elementos ¿Vale? No lo revisan ustedes nada más Y donde vamos a copiar ¿Y a dos hojas de cisco? No, va Para nada Jajaja Ah Convertir al Chiquita No, 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 no No, 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 no No, 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 no Un leurgo ¿Qué tal de lupa? Usted le pasa la mano y le transforma en arte Lo puede pegar en un museo diciendo Toma de notas fallidas para no saber 50 mil dólares Precio de venta Listo Esto es todo lo que vimos hoy Listo, listo, súper contento con Sí, le recomiendo Education Plus Plan Lo sacan con el correo Univalde, miren el correo que tengo acá Y se coloca una contraseña Por si ustedes pierden el correo institucional Entonces con la contraseña de 0 pueden cambiar el correo Naturalmente pierden el Education Plan Pero el Education Plan me permite Tener más consultas a la IA Porque usualmente estoy restringido A como a 4 consultas diarias Creo que aquí tengo como 10 o 15 Listo, bueno muchachos Págenla, bueno, rico y delicioso